Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo estuvieron? Bueno, qué lindo este pase que nos pasa, Fer, que nos da tanta energía. Hermosa. Gracias, gracias, Fer, por tanta buena onda, por todo lo que nos transmitís, los que transmitís, lo que enseñás, la buena energía que nos dejas. Y bueno, chicos, ¿cómo anduvieron? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan esas energías? ¿Cómo están ustedes? Y acá nos están saludando, ponen hola bellas. La doctora y su cloncita son geniales. Qué lindos que son, me encantan. Su cloncita. Muy buenos esos apodos que nos ponen. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Gracias en serio, gracias a todos los que hacen estos programas maravillosos, gracias a Claudio, gracias a Mateo, gracias a todos, ¿sí? Antes que nada, agradecer y felices de poder estar nuevamente. Bueno, espero que se hayan podido acomodar bien a este horario. A este nuevo horario. Nuevo horario. Sí, espero que se hayan podido adaptar. Y bueno, vamos a ver cómo, cuántos somos hoy, cuántos estamos conectados. Sí, cada vez más. Cada vez más. Verla también nos deja una gran audiencia, así que gracias. Y bueno, vamos a arrancar. ¿Qué les parece? Bueno, les voy a hacer que una pequeña respiración, si quieren, si me quieren acompañar. Siéntense un ratito, cierren los ojos, comiencen a respirar profundo. Inhalo y exhalo. Inhalo energía, fuerza, luz. Y con esa inhalación, cada vez me voy tranquilizando un poco más. Me voy concentrando en el aquí, ahora, en mi presente, en mi evolución, en mi crecimiento, en mi sanación. Exhalo todo lo que me pesa, lo que me agobia, lo que me molesta, lo que estoy cargando. Y cada vez más profunda esa respiración, para estar más distendido, más relajado. Y vamos a tomar una última respiración bien profunda, llenarnos de energía, de luz, de claridad, de agradecimiento. Vamos a abrir los ojos para comenzar este hermoso programa en este maravilloso día. Qué lindos días que nos están tocando, llenos de luz, de sol. Divinos, divinos estos días. De energía fotónica. Tomen sol cuando puedan. Tomen agua alcalinizada, como dice Fer. Solarizada, fotonizada, botellita azul. Después les voy a enseñar, no sé si ya deben saber. Ahí tenemos una. Ahí tenemos una. la ponen al sol con agüita y se toman esta agua llena de energía. Para estar mejor. Pila a pila. Y cada día más sano. Sí. Sí. 7000 hertz de fotones, el agua. Impresionante. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a arrancar. Hoy teníamos un par de cosas para ustedes, para leerles. Un cuentito muy lindo también, pero era bastante largo, así que elegimos otra cosa. Vamos a ver si otro día capaz lo lo leemos. Y hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar hoy? De no hacernos daño. Vamos a seguir complementando el programa que nos dejaron, que nos dejó Fer, acoplándonos, y dice así. No te hagas daño, no discutas con nadie. En donde no haya amor o no te respetan, simplemente márchate, pero no te involucres en discusiones para tener la razón. y mucho menos te esfuerces para que el otro cambie o vea su error. Si no ve, no ve. Suéltalo ya. Madurará cuando sea su momento. No busques comprensión, solo sigue tu paz. No te hagas daño, no pases horas, días, semanas y meses mirando películas, televisión, navegando por internet. La tecnología es la droga de los tiempos modernos. Esto te distrae de tu propósito y esclaviza tu atención hacia el exterior, que debe estar enfocada siempre en tu corazón y en tu vibración interior, si en verdad quieres encontrar la paz del espíritu. No viniste aquí para distraerte con los placeres efímeros, sensoriales, sino para realizar tu ser, que es la suprema eterna dicha y servir a la humanidad. Sé fuerte. No te hagas daño, no continúes con tu pareja si ya se perdió la mastia. Si él o ella no puede ver tu grandeza y tu ángel, quizá hay cariño y respeto, pero eso no es estar enamorado. No pierdas tu vida al lado de alguien que ya cumplió su misión contigo. No te hagas daño, no postergues tus sueños, muévete y confía. Recuerda estas dos palabras mágicas, muévete y confía. Ambas son imprescindibles para alcanzar el éxito. Si no te mueves, nada sucederá. Y si te mueves con dudas e inseguridad en tu mente, tampoco nada sucederá. Por eso es necesario confiar. Bueno, muy lindo. Y cómo nos va, y fuerte, cómo te ubica un poco, ¿no? Como que te da un par de caristazos necesarios. Nos vuelve a nuestro centro, cómo nos enseña. Esto de no discutir, ¿no? De no engancharse con nadie. Cuánta razón. Porque en realidad cuando lo soltamos, sea la discusión que fuere, sea lo que pasa en ese momento, ahí es donde dejamos que fluya y que sea lo que tenga que ser. Y ahí también está mucho la aceptación, ¿no? La aceptación de nosotros hacia lo que pueda llegar a pasar. Sí, la aceptación de nosotros hacia lo que pueda llegar a pasar y aceptar al otro también. Qué difícil a veces es aceptar al otro. Al otro lo queremos cambiar, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo sus errores, lo que hace mal, por qué se maneja de esa forma, o se equivocó. Y no aceptamos que el otro, bueno, es el otro y tiene su propio aprendizaje. Y capaz no le interesa tampoco tu postura o engancharse con tu idea. Simplemente es nuestra idea. Suéltalo ya, dice el texto, ¿no? Es parte también de eso. Claro, y qué importante también cuando no luchamos contra algo, cuando dejamos de hacer esa presión, esa lucha, no solamente hacia alguien con el que estamos discutiendo, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando empezamos a aceptar, precisamente sería la palabra, dejar que se involucre nuestra o la aceptación, ¿no? Hacia lo que pasa, hacia todo lo que pasa. Es lo más difícil, creo yo, porque no es solamente hacia lo que dice una persona, sino hacia todo lo que nos pasa. Solamente, hoy estaba escuchando una corta meditación que decía, solamente repite yo soy y respira profundo y deja que las cosas pasen, que todo pase, como la naturaleza deja que las cosas pasen. Y lentamente todo se va aquietando, todo se va acomodando y todo va tomando sentido y seguramente los mensajes que tenemos que recibir de esa manera son muchos más claros, muchos más los podemos percibir de una forma mucho más amorosa y también todo lo que nos rodea va a ser mucho más amoroso, más claro, más simple, porque la vida es simple, de eso se trata, de hacerlo simple, no de arroscarnos con pensamientos, con suposiciones, con imaginación, porque en realidad todo lo que hacemos es manejarnos desde el ego, cuando imaginamos, cuando pensamos, cuando tenemos miedo, si tenemos miedo es porque estamos manejándonos desde el ego, si tenemos esa duda es porque nos estamos manejando desde el ego, si tenemos ese no perdonar también es manejarnos desde el ego. ¿Cómo el ego nos maneja sin darnos cuenta? ¿Cómo aparece en todo? ¿No? Está como en todo, el ego aparece en absolutamente todo, lo que tiene que ver con nosotros él aparece, él de alguna forma siempre está y es muy nos maneja un montón. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? ¿Qué difícil es? Porque a veces decimos, no, bueno, porque yo soy así y a veces no es eso, no es que uno es así, sino que uno se deja manejar por este ego que se maneja en base a sus beneficios, en base a lo que quiere, en base a su comodidad, lo que le parece, lo que le gusta y no nos damos cuenta. Tal cual, acá dice, por ejemplo, no te hagas daño, no pases horas, días, semanas y meses mirando películas, televisión, internet. Creo que la idea siempre es encontrar el equilibrio, ¿no? Que es lo que más nos cuesta y también ser muy conscientes porque hoy en día el internet lo tenemos muy incorporado y muchas veces está buenísimo, por ejemplo, estos programas que hacemos, que podemos encontrar acá en Quinta Dimensión, pero depende de cada uno también comprometerse a lo que escucha, a lo que ve, a lo que le presta atención, a lo que pierde tiempo, ¿no? Porque en realidad nuestras energías las ponemos en eso. Sea lo que sea que estemos escuchando o estemos viendo o estemos leyendo incluso, cuando empezamos a tomar conciencia, a ser conscientes, que nosotras tanto hablamos de la conciencia, del despertar, del discernimiento, una palabrita que tampoco se usa y que tan importante es, ¿no? Si aprendemos a incorporarla en nuestros hábitos, discernimiento para todo, para lo que escuchamos, para lo que vemos, para lo que comemos, para lo que tomamos, para cómo nos alimentamos. Y siempre tratando de tomar, el ego siempre nos va a acompañar, ¿sí? El tema es empezar a deslumbrar cuando ese ego aparece y estamos actuando a través de ese ego y no desde el amor, desde ese amor incondicional, desde lo más espiritual. Sí, sería como empezar a diferenciar, ¿no? A veces es difícil arrancar, ¿no? Empezar como, bueno, a ver qué es del ser y qué es del ego. Y está bueno empezar a diferenciar y ver cómo actúo, cómo actúo yo desde el ser, desde lo que soy, y cómo actúo cuando el ego me maneja. Porque es de forma muy inconsciente, demasiado, y a veces es hasta de manera mecánica o automática y no nos damos cuenta. Entonces, cuando uno empieza a mirarse, a hacerse cargo, a querer buscar un cambio, a tomar conciencia y también a prestarse atención, porque nos tenemos que prestar atención. Estamos siempre mirando al otro, a lo que hace el otro, a cómo nos trata el otro, a cómo se maneja el otro, a cómo vive, si me acepta, si no me acepta, si le gusto, si no le gusto, y nunca nos miramos a nosotros. Nunca miramos cómo nosotros somos con nosotros mismos. Y seguramente en ese no mirarnos está el daño que nos hacemos. Porque en realidad nos estamos haciendo daño casi permanentemente y no nos damos cuenta. Y ahí vienen esas heridas, ¿no? Tan profundas, tan largas, tan... Ese sufrimiento, esa palabra que es como un estirar, ¿no? Porque hay situaciones que son muy dolorosas y creo que nosotras de eso ya hemos hablado, pero el tema es no caer en el sufrimiento, en ese letargo, en esa agonía que nunca termina, en ese lamentarnos, en esa victimización, en ese dolor casi constante, porque también a través de esas actitudes estamos enfermando nuestro cuerpo a través de enfermar nuestra anarquía. Recuerden que cuando empezamos ese círculo es muy difícil salir de ahí, porque una enfermedad cuando comienza no es que recién, o sea, tengo una mala emoción y va a aparecer una enfermedad. Eso seguramente cuando ya es una enfermedad es por un proceso de años largo, de mucho no decir, de mucho aguantar, de mucho lastimarme, de mucho no respetarme, no valorarme, no centrarme en mí, no saber quién soy, ni siquiera preguntármelo, no conectar con mi sentir, que en realidad eso es lo que nosotras le pedimos todo el tiempo, ¿no? Que conecten con el sentir, con el disfrutar, con la felicidad, como dijo Fer, con qué me pasa con esto, qué siento con esto, quiero esto para mí, no lo quiero, con el cuestionarse, ¿no? Qué importante es empezar a cuestionarnos, qué estoy eligiendo para mi vida en el día a día, ¿no? Desde que me levanto hasta que me apuesto, cómo me estoy expresando, qué es lo que estoy diciendo, nosotros a través de las palabras construimos nuestra realidad y cómo estoy construyendo mi realidad, si todo el tiempo digo, pero es difícil, me cuesta o no voy a poder o no, ¿cómo estoy construyendo mi realidad? Seguramente es muy difícil, somos co-creadores de nuestra realidad y de nuestro mundo. Claro, ¿qué mensaje damos al universo? No nos damos cuenta, porque no nos damos cuenta y capaz realmente sentimos que es difícil porque no lo decimos porque, por decir, yo lo digo porque lo siento así, bueno, pero... volver a educarnos es reeducarnos todo el tiempo porque seguramente lo siento así, pero estaría bueno empezar a decir, bueno, lo voy a sentir un poco más de otra forma, lo quiero sentir de otra forma, quiero que sea más leve, quiero que no sea tan, que sea un poco, bueno, más llevadero, más fácil. Y les voy a contar un secreto, muchas veces la única manera de cambiar estas situaciones que sentimos que nos cuestan es solamente decir, lo puedo hacer, no va a ser difícil o va a ser fácil. Aunque en realidad no sintamos eso, pero empezar a expresarlo de otra forma. Seguramente de a poco se va a hacer cada vez más fácil. El tema es soltar, soltar y decir confío, la confianza, esa confianza que tanto perdimos en nosotros mismos y por lo tanto en la energía creadora está todo totalmente relacionado y conectado. Y al perder esa confianza en nosotros mismos no confiamos en nada ni en nadie, ninguna situación la podemos ni siquiera soltar y estamos totalmente sosteniendo. todo un mundo que es una ilusión porque en realidad no existe, lo estamos sosteniendo desde nuestra mente, desde esa mente que no para de pensar y de dar vueltas y de atosigarnos y de y por tu culpa y y de maltratarnos y de no respetarnos y ahí es cuando estamos sosteniendo un montón de situaciones que en realidad no existen, es nuestra fantasía, por eso los miedos, esos miedos que no nos dejan vivir, no estamos hablando de los miedos que nos salvan la vida, ¿no? los miedos que ponen en alerta porque hay un peligro, porque debemos cuidarnos de algo, estamos hablando de esos miedos que son, están en nuestro que nos manejan, que están ahí manejando nuestros hilos y no nos dejan ser, que no son reales aparte, que son parte de nuestra imaginación, de nuestra fabulamos, imaginamos cosas y sucede, pasa realmente porque nos pasa, a todos nos pasa, a nosotros también nos pasa, la idea es verlo, la idea es poder reconocerlo, la idea es identificar, esto me está manejando, esto me está manejando, no es real, es algo que yo estoy imaginando, es una ilusión, cuando lo empezamos a reconocer, empezamos a, nosotros empezamos a tomar como el control en vez de estar siendo manejados por ese miedo que es lo peor, miedo es lo contrario al amor, recuerden eso siempre, dice, no te hagas daño, no continúes con tu pareja si ya se perdió la magia, si él o ella no puede ver tu grandeza y tu ángel, quizá hay cariño y respeto, pero eso no es estar enamorado, no pierdas tu vida al lado de alguien que ya cumplió su misión contigo, bueno, y también qué importante, no estar con alguien por costumbre, por años, por comodidad, y acá se juega mucho el tema de cuánto me respeto, cuánto me valoro, porque cuando nosotros estamos con alguien por comodidad, porque es lo más fácil, de alguna manera nos estamos faltando el respeto, ser conscientes y realmente yo amo a alguien y respetar ese sentir es tenerme ese respeto del que nosotras hablamos, ese respeto profundo, como dice Claudio, la libertad no se negocia, el alma, el alma no se negocia, no podemos negociar nada, nada que no sea solamente nuestro sentir en cuanto a una pareja, y cuántas parejas hay que continúan años y años por costumbre, por comodidad, porque me da seguridad, ese es otro tema, la seguridad que es ficticia en realidad, nosotros sentimos que estamos seguros, y sí, porque tiene un trabajo seguro, tiene un sueldo, tengo una casa, un techo, y ahí vamos por la vida, soportando lo que sea a costa de una seguridad, y seguramente si nos atreviéramos a empezar a soltar de a poquito esa seguridad que nos está manejando, que nos está apagando, que no deja, no permite que salga nuestro brillo, seguramente empezaríamos a ser mucho más felices, y podríamos empezar a sentir esa felicidad de la cual hablaba Fer, que tanto nos cuesta, ¿no? como que, pero la felicidad que sería, ¿no? Tuvimos, una vez hablamos de, como Fer de la felicidad, tuvimos un programa de eso, y, y cómo lo tenemos tan distorsionado, tanto como miles de cosas, ¿no? como el respeto, como el amor, está completamente distorsionado, nos enseñaron algo que no es, y nos vamos por la vida creyéndonos eso, ¿no? nos lo creímos, creímos que era así, cuando realmente no, y también empezar a ser conscientes de eso, de que la felicidad no son momentos, sino que uno va construyendo, uno elige si quiere ser feliz o no, uno elige qué es lo que me da felicidad, qué me hace feliz, estar vivo, el hecho de levantarme todos los días, ¿me hace feliz o no? Uno va eligiendo eso, dejaríamos de estar buscando o queriendo llenar vacíos o necesitando siempre más para poder llegar a esa felicidad, porque lo asociamos con eso, cuando yo tenga mi casa voy a ser feliz, cuando yo, es como ir hacia, hacia, claro, de la zanahoria, ¿no? Tal cual, y una vez que tenemos la casa, nos damos cuenta que nos falta algo más, porque al final necesito una casa más grande, porque me queda chica, porque tengo muchos animales, porque somos muchos, y tampoco me está alcanzando, y al final nada me alcanza, entonces ahí es cuando nosotros elegimos, realmente, tenemos el poder de elegir lo que queramos, elegimos ser felices o no con lo que tenemos. Voy a leer un poco los mensajes que nos están mandando. Gracias, gracias que están participando, que están empezando a participar, los queremos escuchar, comienzan a escribir, porfi. Bueno, Spar pone, el cuerpo grita lo que la boca calla. Sí, tal cual, tal cual, por eso nos enfermamos, por eso todo lo que nos pasa, ¿verdad? El tema es cuando, primero, sería lo ideal, sería no llegar a ese punto, empezar a ser como quien dice, ser conscientes de que no quiero llegar a enfermarme, ya ahí estaría buenísimo, y si por algún motivo llego a eso, bueno, empezar también a cuando estoy enfermo, ¿qué me está pasando, qué me está mostrando esta enfermedad, ¿no? A ver, ¿qué pasa acá? ¿Me resfrié? ¿Qué es lo que yo no quiero llorar? ¿No puedo llorar? ¿Me duele la garganta? ¿Qué es lo que no estoy diciendo? ¿No puedo expresar? Bueno, todos nuestros órganos tienen que ver con nuestras emociones, cada órgano con diferente emoción, el problema en el estómago, en el abdomen, es todo lo que también nos guardamos, nos besimos, todo lo que masticamos y nos comemos y nos tragamos, así que todo tiene que ver con la parte emocional. Sí, como dije recién, uno elige, porque también están los que, bueno, me tomo una pastillita y ya está, o los que decimos, bueno, lo voy a analizar, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está mostrando esto? ¿Por qué me enfermo tan seguido? Que puede ser otra opción. Entonces, queda en nosotros elegir si taparlo o ir como escarbando un poco más profundo y sacarlo de raíz. Y sanarlo de raíz, claro, porque así después no me vuelve a pasar, porque la idea es esa, porque con la pastilla es lo más rápido y estamos tan acostumbrados y seguramente con eso tapamos, seguimos tapando, hasta que en un momento caemos mal o nos internan o es un desastre, ay, ¿cómo puede ser? Si yo venía bárbaro, y no, en realidad no venía es bárbaro, estabas aguantando y haciéndote tanto daño que el cuerpo que el cuerpo te estaba pidiendo por favor que frenes y no frenaste. Bueno, acá Rolly, hola Rolly, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola hermosas. Pone Rolly, en pequeñas cosas, por ejemplo, yo quería que pasara algo y me decía quizás sí, pero, y me vi saboteándome. Entonces me dije, va a salir y salió. Obviamente, es el mensaje que nosotros damos que es lo que el universo entiende. Recuerden que ese mensaje tiene que ser claro porque si lo ponemos nosotros mismos en duda, seguramente no va a pasar. El confiar es confiar totalmente, es decir, yo confío totalmente en que va a pasar como tenga que pasar y creo que se va a dar lo mejor para mí y dale y le pongo todas las pilas, ¿de eso se trata? Hay que querérsela un poco, ¿no? Empecemos a querérnosla. Un poco del todo. Claro, como bueno, me la creo un poco, va a pasar realmente, tengo fe. Claro, aparte, ¿por qué no pasaría algo bueno para nosotros? Sentirnos merecedores, ¿no? Bien, por supuesto. Virginia pone, sé, cariño y respeto, ¿por qué no permanecer en una pareja? Son dos características muy valiosas en la pareja. ¿Qué más? Sí, seguramente, a ver, nosotras no decimos y acá el texto no es que dice, no se trata, sí que hay cariño y respeto, buenísimo y son uno de los condimentos o lo más lindo, ¿no? Que puede haber, aparte, pero tiene que haber también un amor, un amor muy profundo. Está hablando de no continúes con tu pareja si ya se perdió la magia, ¿no? Si no puede haber tu grandeza y tu ángel. De eso se trata, ¿no? De un poco más profundo. No solamente sería cariño y respeto, porque... No, por supuesto que son dos características súper valiosas, pero va como un poquito más allá. Claro, acá el texto específicamente está hablando como ir un poco más profundo y decir, bueno, a ver, realmente es por acá, realmente siento, es como decir, bueno, voy a ser plenamente consciente, no porque tenga solamente, por ejemplo, respeto y cariño me quedo acá. Quiero algo más, necesito algo más, me gustaría algo más, bueno, entonces ahí me sincero conmigo misma. El mensaje sería ese, básicamente. Porque lógicamente, si uno, con lo que, con la persona con la que está al lado, está plenamente feliz, está bien, esa persona le dé lo que le dé, sea solamente respeto, por ejemplo, yo soy realmente feliz, solamente con eso, bueno, perfecto, buenísimo. En este caso sería si nos damos cuenta de que no nos está alcanzando, que necesitamos algo más, queremos algo más, que nos gustaría algo más, o que simplemente no coincidimos, que igual nos queremos, pero vamos para distintos lados, es lo que dice el texto, no es la idea, a eso apuntamos. O sea, ir un poquito más profundo y ser, sería finamente consciente. Escucharnos, en realidad, empezar a escucharnos, y realmente estamos ahí por comodidad, por miedo, por algún beneficio, por costumbre, y también, claro, uno podría decir total respeto, hay cariño, pero pasan todos este abanico de cosas, que también es, a ver, esto, lo que nosotros siempre decimos acá, no es una crítica hacia nadie, es, no, para nada, también es válido, es válido, es válido, de la forma en que uno elija, es válido. Uno elige, siempre lo bueno es ser muy sincero con nosotros mismos, para que precisamente no pase esto de que se enquisten nuestros sentimientos, que nuestro sentir no coincida con nuestro decir, se hace un, ahí, se cierran todas las energías, todos los chakras, se empiezan a cerrar los canales y ahí nos enferman, nos enfermamos. Entonces, estamos explicando o dándole quizás la manera de que esto no pase, ¿verdad? Que podamos ir laburando con nosotros desde lo más profundo para que no nos agarre desprevenidos. Después, si nosotros llegamos a la conclusión de que está buenísimo, que está bárbaro, que está perfecto y está también muy bien, ¿no? La decisión de cada uno es muy personal todo. Acá dice otro, ¿querés seguir leyendo? No, bueno, Lizzie pone, hola, acá escuchando desde, creo que dice Uruguay, porque está como abreviado, mi hija es fanática de Claudio, bendiciones. Bueno, bendiciones, bendiciones también para ustedes. Dice, Fernanda, perpone, amarnos a nosotros primero para poder amar al resto. El amor universal comienza por mí. Yo me amo y entonces puedo amar genuinamente. Correcto, eso se trata. El tema es empezar quizás como a lo que apuntamos es a ser un poquito más exigentes con nosotros mismos y empezar a decir, bueno, a ver cómo me estoy amando, ¿no? Realmente estoy amando con toda la letra, en grande con respecto al respeto hacia mí mismo como voy, con respecto a conectar con mi sentir, de eso, de eso. Porque a veces no nos damos cuenta, de hecho, hasta, sí, yo me amo, ¿cómo no me voy a amar? Sí, yo me amo, obvio que me amo y no nos damos cuenta de que no nos estamos amando al 100, que sí, obvio que nos amamos, pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta ¿por qué? Porque sigo permitiendo y aceptando cosas que no tengo por qué aceptar, que me están dañando, que me estima, sigo aceptando que el otro, por ejemplo, me manipule, sigo aceptando que el otro me maltrate, sigo aceptando que el otro me hable mal, que el otro no me mire, que el otro no me dé el valor que me tiene que dar, si yo no me lo estoy dando, yo me amo, si yo digo que me amo, me estoy amando realmente al 100 por 100, me estoy respetando, me estoy haciendo valer, me estoy mirando, me estoy dándolos, sintiéndome merecedora de algo mejor, escuchando lo que siento, actuando en base a lo que siento, eso es amarnos al 100 realmente. Rolly pone, hermosas preguntas, ¿cómo saber si elegimos nosotros desde aquí y ahora o si elegimos por nuestras vidas pasadas? ¿Se entiende la pregunta? Porque siempre tuve esa duda. Bueno, en realidad está todo muy mezclado, ¿sí? Está como unido, sí, como nuestro inconsciente, siempre está eligiendo nuestro inconsciente, esa es la realidad, y nuestro inconsciente está la historia de mi alma, y mi alma tiene recuerdos, y seguramente esos chips que vienen de otras vidas, así como de esta también, van a ir apareciendo. Cuando nosotros comenzamos a hacer un trabajo mucho más profundo, generalmente, bueno, yo estoy haciendo permanentemente Teta Healing, y se logra llegar a vidas anteriores, y cuando las traemos a nuestro consciente, las podemos sanar situaciones de esa vida, y precisamente somos más conscientes de lo que nos pasó en vidas anteriores, y cuando algo se está por repetir, o nos conecta con eso, ya tenemos el discernimiento de saber, ah, mira, esto lo traigo de otra vida, no quiero ir por este camino otra vez, no me interesa. Entonces voy para otro lado, elijo desde otra sanidad, desde otra profundidad, desde otra conciencia, de una conciencia más elevada, con más conocimiento, quizá con más autoridad, hacia un abanico más grande de colores, ¿no? A no hacer solo por inconsciente, a no actuar por inconsciencia, sino con conciencia, y eso es ir muy, muy profundo, porque llegar a vidas anteriores, seguramente van a ir llegando a lo que necesita la persona en ese momento, ¿no? Según la situación que tenga que sanar en este presente, que muchas veces aparece y muchas veces no, depende de si es necesario o no también, pero cuando aparece, sí te sana, te sana, y seguramente si vuelve a tener que repetirse una situación en base a algo que ya vivimos, o a una historia que tenemos de esa vida, generalmente lo podés ver y lo podés elegir, esa es la idea, empezar a elegir desde nuestro ser. Claro, sí. Bueno, espero, Rolly, que te haya servido. Sí, en realidad es como un poco de ambas, lo elegimos nosotros y también tiene que ver con algunas cosas de nuestras vidas pasadas, por supuesto, es un poco de a las dos, y como dijo Ro, esta terapia es una de las cosas más fundamentales que hace no trabajar con vidas pasadas justamente porque traemos miles de cosas de vidas pasadas, que es la memoria del alma, que se acuerda de absolutamente todo, aunque nosotros acá no podamos acordarnos, y sí, por supuesto que el alma al tener esa memoria a veces nosotros nos manejamos en base a eso, a veces inconscientemente hacemos cosas que bueno, que tienen que ver con otras vidas, o tenemos miedos que son de otras vidas, o culpas, traumas, maldiciones, bendiciones, recuerden que muchas veces nosotros en otras vidas hemos hecho con nuestras familias incluso, han hecho bendiciones porque, perdón, han hecho bendiciones precisamente porque vivían de otra forma, de otra manera, y lo que para nosotros hoy en día quizás sería maravilloso, o no, o al revés, no sería tan maravilloso, ellos lo tomarían de otra manera, y las generaciones se van traspasando, nosotros tenemos una carga de siete generaciones anteriores, entonces imagínense que quizás para una abuela nuestra, o bisabuela, que tenían un montón de hijos, no sé, les doy un ejemplo, y quizás ellas no podían elegir si tener hijos o no tener, o si realmente querían o no querían, entonces quizás decían, bueno, yo bendigo a mis generaciones próximas para que no tengan hijos y puedan ser libres y puedan ser felices y hagan lo que quieran y no se casen, por ejemplo, o no tengan pareja y háganlo, porque para ellas realmente esa era su necesidad, y vivir de la forma en que vivían no era lo que querían, y resulta que esa carga nosotros la vamos trayendo, y muchas veces estamos aceptando, porque hacemos como, como, somos un clan, y en esta vida precisamente no podemos tener hijos, o nos cuesta horror tener hijos y lo padecemos y queremos tener hijos y no podemos, porque en vidas anteriores algo pasó, alguien de nuestra familia nos mandó una bendición para que supuestamente la pasó un bárbaro. Pero una bendición que nos termina siendo una bendición. entonces todo eso es el laburo, ¿no? Y nosotros recuerden que siempre somos fieles a nuestros clans. Para pertenecer, tenemos que pertenecer al clan, ¿no? Para que estar como fieles al clan, justamente como dice, hay miles de cosas que uno no se imagina, que uno no sabe. que van apareciendo, que podemos llegar a encontrar, y todo tiene que ver con todo. Si nosotros tenemos una carga de siete generaciones, imaginen todo lo que han vivido esas generaciones. Y aparte en épocas que nada que ver también a la actual, ¿no? Claro, en situaciones más corribles, en guerras, en miles. Así como nuestra alma también ha pasado por un montón de situaciones, las almas que han estado en guerras, que han sido guerreros, es muy difícil dejar de luchar. Y generalmente son esas almas que están sosteniendo todo. Que la vida es una lucha. Claro, que están al pie de guerra, siempre ahí firmes, y no se doblegan ante nada ni ante nadie. Y sufren un montón porque no pueden conectar con el sentir. Porque precisamente están en esa forma, ¿no? Que aprendieron. Que aprendieron de otras vidas también. Bueno, acá Fer pone, hay una línea muy fina entre amarme a mí primero y que mi ego me traicione. Sí, el ego, a ver, el ego y estamos, nosotros traemos el ego a este plano para poder aprender porque el ego es el único que aprende desde la dualidad, ¿no? Desde lo que me pasa desde la luz y la oscuridad, desde lo bueno y lo malo como nosotros le llamamos, porque en realidad no existe ni bueno ni malo, todo son aprendizaje de vida y es muy difícil mantenerlo a controlar, Ese ego y solamente el que conecta realmente con su alma y con su espíritu puede darse cuenta de cuándo es el ego y cuándo es el alma y cuándo es el sentir, ¿sí? Entonces a eso vamos nosotras con el tema de la sanación. Tenemos que ir tan profundo que precisamente nuestro sentir pueda manejarse en diferentes situaciones y pueda decir, bueno, me está sobrepasando mi ego, lo bajo, estoy aprendiendo a través de mi ego, lo llevo a mi sentir para aprenderlo lo más rápido posible. Siempre desde el sentir es cuanto más rápido aprendemos y cuanto más felices, sanos y llenos de amor estamos. Así que bueno, esa sería más o menos la idea. Acá hay varias, tuvo como el tema de las generaciones anteriores y tuvo una repercusión. bueno, acá Edith pone hola chicas, qué lindo es verlas y aprender muchísimo de ustedes, ahora entiendo que estoy pasando por una experiencia de sanidad interior por mis antepasados, seguramente puede ser, todo puede ser, también entendamos que no solamente es por nuestros antepasados, seguramente tenemos que aprender nosotros de esa experiencia, porque por algo la estamos atravesando, por algo la estamos experimentando nosotros y no otro familiar, puede ponerle, porque puedes, es como algo, bueno, elegimos, nos tomamos como el... Le voy a hacer un paréntesis acá y les voy a contar, bueno, yo ya lo he dicho anteriormente en varios programas, pero bueno, como dice Mirce Alegrán, el público se renueva y también está bueno que nos recuerden tantas cosas permanentemente, ¿no? Nosotros antes de bajar este plano elegimos las pruebas que tenemos que pasar, la familia, con las cuales vamos a vivir. ¿En qué clan tenemos que estar? ¿En qué clan me toca? ¿A dónde tengo que ir para aprender tal o cual lección? Entonces recuerden que todo esto que nos pasa, de alguna manera ya lo sabíamos, el tema es cuanto más rápido lo aprendo, menos pruebas voy a tener que ir pasando para despertarme. Entonces por eso Claudio también dice mucho despiértense porque si no tenemos que volver y cada vez seguramente las pruebas van a ser más profundas porque es como decir bueno, no, esta alma no se despierta ni que le mandemos hacer de todo, no hay manera. Fue a la tierra, le explicamos lo que tenía que aprender, ella coincidió perfectamente en que sí tenía que aprender eso y vuelve y no se acuerda nunca de aprender lo que tiene que aprender. Entonces fíjense cómo estamos. A ver, chicos, por favor, dejemos de repetir grados y a elevar, a pasar a la universidad cada vez más rápido y así dejamos de ir y venir, ir y venir y la ruedita que no se termina nunca y elegir porque nosotros elegimos lo que tenemos que pasar. Empezar a hacernos cargo porque con esto que decimos de los antepasados no significa que con razón la tatarabuela es culpa de la tatarabuela, no, no, o sea, sí, está bien, cada uno vino a cumplir el rol que tenía que cumplir y a vivir la vida como eligió, pero nosotros estamos eligiendo por algo lo eligió, seguramente tenemos mucho que aprender en ese clan, tenemos muchos parecidos, muchas virtudes, entonces, bueno, es una presencia de todo, ¿sí? Sí. Y nadie es culpable de nada, recuerden que todo depende de nosotros, todo, absolutamente todo y seguramente cuando una prueba es muy fuerte y muy dolorosa nos está enseñando algo muy, muy, muy profundo, ¿sí? A perdonar desde el amor incondicional que es lo más profundo que tenemos que aprender, el amor incondicional. Podríamos hacer un programa de amor incondicional porque la verdad que es maravilloso. Es maravilloso y pocos lo nombran. Pocos lo nombran y aparte uno no se da cuenta realmente, no sabe identificar el amor incondicional. si yo te amo incondicionalmente pero no entendemos realmente de qué se trata. Así que vamos a hacer un programa esterial. Bueno, sí, como dije, por algo también estamos eligiendo sanar esas heridas de mis antepasados también, ¿no? Por algo nos estamos haciendo cargo en esta vida de X situación o X puede ser, no sé, la autoestima, puede ser la valoración. Yo me estoy haciendo cargo en esta vida de esto, pero luego elegimos eso. Sí, Sivamán dice. Ah, soy Lorena, perdón. Lore, no, perdón. Ah, iba a leer este. Ah, perdón. Fer pone, la ignorancia de nuestros antepasados puede que haya querido puede que hayan querido bendecirnos y hoy que evolucionamos ¿recibimos eso como una maldición? No. No, en realidad cuando evoluciona... Claro, somos fieles al clan. Ah, eso se refiere. Claro, cuando seguimos tenemos que pertenecer a ese clan, por eso nuestro inconsciente sigue manejándose de esa manera, es como cumplir un decreto y bueno, lo seguimos haciendo. el tema es llegar a ese punto y decir, bueno, sí, ya no quiero, sí, correr el, a ver, desde lo profundo, ¿no? Decir, bueno, suelto y cambio la historia, me la juego. Seguramente en todos los problemas de familia, generalmente las generaciones tienen un historial bastante pesado y todos nuestros ancestros cuando estamos trabajando y cuando estamos queriendo cambiar están esperando que empecemos ese cambio. Están ahí acompañándonos en la sesión para que, bueno, vos vas a dar el puntapié para que esto cambie, para que la historia de esta familia, de este gran clan cambie. y nos apoyan y nos acompañan y están felices. Así que, bueno, es lindo, es lindo evolucionar porque seguramente las próximas generaciones van a ser muy sanas y esa es la idea, dejarles sanidad. Bueno, Simona pone, Simón, Ay, perdón, Soy Lorena. Bueno, hola, soy Lorena. ¿Cómo me libero de las generaciones anteriores? Pero ya no quiere saber más nada. Lorena no quiere saber más nada. No te vas a liberar. No lo liberamos nunca en la vida, chicos. No, la idea es a ver, claro, es a través del trabajo nuestro. Te ganas, Lore. Claro, me lo saco todo encima y listo. ya está. Estoy libre y feliz. No, a través, chicos, a través del trabajo nuestro, de hacernos cargo, de ir cada vez más profundo, las cosas van cambiando, ¿sí? Sí, sí, claro, que, bueno, voy a seguir leyendo. Hola, soy Julián, estar desocupado sin trabajo hace mal. Bueno, Julián, estaba, está hablando de algo capaz personal, de él que está pasando por esta situación, puede ser. Bueno, Julián, lo que te podemos decir es la palabra que dice Claudio, trabajo, traba para abajo. Tenés que empezar a buscar qué es lo que te gratifica hacer, qué es lo que te gusta, en qué te querés ocupar a lo largo de tu vida, de disfrutar, qué es lo que te hace disfrutar. Y seguramente cuando encuentres eso que realmente te genera una pasión, un disfrute, lo vas a poder hacer de la mejor manera y vas a ganar plata y quizás cuando uno está sin trabajo también es para algo, es para aprender, ¿no? ¿Y qué podés aprender? Lo que te gusta, qué te gustaría hacer, capaz que nunca te diste la oportunidad de decir, bueno, freno y pienso, ¿quiero trabajar de esto realmente o quiero desempeñar esta actividad? Es el momento, ¿no? Quizás el universo te está dando una oportunidad, entonces por ahí pasa también, empezar a ver todo lo que nos pasa como oportunidades, no como una piedra en el camino, oportunidades, chicos. Bueno, Fer pone, cuando yo entendí que había elegido la familia antes de nacer me dije, ah, soy una mosquita, ah, soy una masoquista, todo lo que pensamos. Escúchame, Fer te pone con mayúscula y tampoco ves, hija, ponte, yo tengo problemas de todo, de todo, chicos, tienen que comprender. Sí, eso lo pensamos todos. Qué bueno que nos riamos de todo esto, está buenísimo. Buenísimo, sí. Cuando empezás a entender de qué se trata, ahí sobreviene la risa, ya no duele, cuando ya te empezás a reír es porque no duele, porque te está sanando y está buenísimo, porque de eso se trata, sí, sí, dijiste, soy una masoquista, sí, y seguramente uno piensa eso, porque dice, ¿cómo puede ser que elegí esta prueba? Yo le decía a ella, ¿qué se me pasó por la cabeza? ¿En qué momento a mí se me ocurrió elegir esta prueba? No, no, así que chicos, por favor, a tomarlo como dice Fer, con risa, con humor, a ver qué es lo que estoy aprendiendo, qué me está mostrando, qué tengo que aprender, ir cada día más profundo, es un aurito que nos tenemos que poner, es una meta, escribo con mayúscula, porque usan lentes, porque no vemos nada, gracias Fer, te diste cuenta, todo el terror, mi vida, gracias, bueno, de eso se trata chicos, de ir más profundo, como les decíamos, esta semana, lo que pueden hacer, si quieren, si tienes ganas, es, como quien dice, empezar a autoeducarse, como les veníamos sugiriendo, agarrar un librito, como dijo Fer, antes del otro programa, ir anotando, qué te pasa, qué sentís en cada momento, en cada situación, cómo te sentís, frente a situaciones, lo que nos pasa en el día a día, qué nos estaría mostrando, qué nos viene a enseñar, qué es lo que tenemos que aprender, de cada situación, de cada persona que se nos cruza, empezar a ser un poco más estrictos, con nosotros mismos, no andar a tontas y a locas, sin discernimiento, toda esa palabra, anótense la grande, en heladera, con un cartelito, y discernimiento, gente, por favor, discernimiento, ante todo lo que nos pasa, ante el mensaje que recibimos, también de afuera, recuerden que nos están bombardeando, de mensajes de miedo, el miedo es lo más, lo que más nos puede manipular, porque nos pone en situaciones totalmente sin fuerza, casi nos dejan, entonces, presten atención, estén despiertos, estén alertas, investiguen, investiguen por su cuenta, todo lo que les dicen, sean cada vez más conscientes, tengan confianza, que hay otras realidades, a uno cuando empieza a investigar, empieza a darse cuenta que no es solamente esto, que esto es una puntita, de todo lo que no conocemos, y del universo infinitamente grande, maravilloso que existe, de las frecuencias altísimas, que vibran en otros planos, y que nosotros no somos capaces de reconocer, porque tenemos una frecuencia muy baja, que son las frecuencias de estas emociones tan pesadas, que muchas veces cargamos, el miedo, la angustia, el enojo, la ira, el mirar siempre para abajo, y a qué me refiero al mirar para abajo, al estar siempre como maullando, la queja, la no aceptación, empezar a tomar aire, desde lo más alto, empezar a volar, levanten vuelo, seres de luz. Bueno, voy a seguir leyendo unos mensajes que ya nos queda poco, Rolly pone, puede ser que mi elección de vida, como alma que elegí, sea el desapego, y por eso perdí muchas familiares, aún estoy en el proceso, supongo que siempre hay algo más, con una lista de elecciones. Sí, Rolly, por supuesto, el desapego es, creo que es algo que todos estamos en esta vida, para aprender del desapego, porque estamos en un mundo muy superficial, en un mundo donde, Sí, todo es apego, todo es apego, todo, las cosas, las personas, las emociones, nos llevan mucho al apego, sí, por supuesto que sí, y seguramente ese es el proceso, el desapego siempre recuerden, más para unos que para otros puede ser, capaz otros tienen que trabajar otras cosas, recuerden que el desapego siempre es del amor, siempre véanlo desde el amor, la aceptación, y recuerden, recuerden, que la muerte no existe, es un cambio de plano, cambio de frecuencia, por favor recuérdenlo, nosotros nadie se muere, solamente pasamos a una frecuencia distinta, y desde ahí todo va cambiando, cuando perdemos ese miedo a la muerte, perdemos el miedo a la vida también, porque empezamos a sentir que no hay límite, que no hay nada que nos pueda detener, y esa es la realidad, nada nos detiene, nosotros creamos nuestro propio vuelo, así que hay gente a volar, a imaginar, a discernir, a decretar cosas maravillosas, que todo puede pasar, bueno, Marcelo pone, hola, primera vez que los veo, hermosas palabras, gracias, bueno Marcelo, qué bueno, me alegro, espero que continúes, yéndonos, Virginia pone, la biodecodificación, ayuda a superar los mandatos de nuestro clan, sí, sí, sí ayuda, lo que tiene la biodecodificación, que es un proceso largo, que si queremos llegar a lo más profundo, hay que tomarse su tiempo, pero sí, sí, todo sirve, todo sirve, todo, recuerden que cualquier terapia que quieran hacer, todo lo que quieran incorporar a su vida, tienen que empezar a sentirlo, qué quiere decir esto, que si les resuena acá, en el alma, en el corazón, a conectar, es para mí, no es para mí, prueben, me gusta, no me gusta, me hace bien, no me hace bien, dense la oportunidad, no dejen de darse la oportunidad, de lo que deseen, sea lo que fuere, investiguen, si les recomiendan, alguna terapia, o lo que sea, o comer algo, que les puede llegar a ser bien, investiguen, no se queden solamente con una palabra, y empiezan a sentir, ¿sí? De eso se trata, de sentir con el corazón, con esto que está acá, no tanto con esto. Bueno, después Rolly pone, hermosas, que alegres tú hoy la charla, besos y abrazos, gracias Rolly, Jesús pone, excelente, muchas gracias por las enseñanzas, Fer pone, que excelente, la muerte no existe, nada cambia, todo se transforma, todo se transforma, todo, chicos, todo, venimos de planos, que nadie sabe ni de dónde viene, y seguramente, venimos de planos, con muy altas vibraciones, así que, por favor, traten de empezar a recordar, que los velos se tienen que ir cayendo, tenemos que empezar a recordar, tantas cosas. Sí, bueno, y Noe pone, buenas noches chicas, también es la primera vez que las veo, y me encantó escucharlas, gracias, bueno, muchas gracias Noe, por escucharnos, gracias, gracias a todos los que se están incorporando, esperemos que continúen, recuerden darles like a los videos, recuerden si quieren compartirlos, bueno, inscríbanse al canal, inscríbanse, por favor, se los pedimos por favor, ya nos quedan 5 minutos de programa, se pasó muy rápido, gracias por hablar, gracias por interactuar con nosotras, porque, realmente nos encantan, y aparte, nos ayuda, nos ayuda a la hora de que no estamos hablando solas, nos gusta hablar con ustedes, escucharlos, conocerlos, conocerlos, saber que quieren evolucionar, que quieren crecer, que están en este camino, que nos estamos acompañando, que cada vez somos más, que somos una gran familia, y de eso se trata, de ir cambiando la historia, chicos, así que bueno, a brillar, a brillar luces, seres de luz, y gracias, gracias a todo el plantel de Claudio, a Claudio, a Eli, a Mateo, a todos los profesionales, que están en este hermoso canal, y recuerden los teléfonos nuestros, si le querés decir. Sí, vamos a recordar nuestros teléfonos, este es el 11 37 00 95 90, para que se puedan comunicar con nosotras, para el exterior, es más 54 11 37 00 95 90, y si no están nuestras redes sociales, acá abajo, para que también nos pueden escribir, nos pueden contar alguna situación, por la que estén pasando, alguna duda, alguna pregunta, o lo que ustedes deseen, también si quieren que hablemos de algún tema en especial, también nos pueden escribir, y nos mandan por ahí, sin ningún problema. Bueno, se nos termina el programa, bueno, ahí nos están saludando, gracias, gracias, bueno, les mandamos un beso enorme, nos quedan unos minutos todavía, tres minutitos, nos quedan tres minutos, bueno, nada, bueno, Mateo, gracias, los esperamos el martes que viene, y recuerden, les voy a dejar una frase, porque está lindo lo que dice acá, antes para cerrar, no te hagas daño, no posteres tus sueños, muévete y confía, muévete y confía, de eso se trata, muévanse, muévanse, y confíen, y muévanse en todos los aspectos, físico, emocional, en todos los aspectos, no, se detengan, sigan evolucionando, sigan creciendo, sí, que eso es lo más importante, y confíen, suelten, agradezcan, pidan, conecten, todo, todo junto, todo va a ir pasando, bueno, les mandamos todo el amor, toda la luz, toda la maravilla que deseen para esta semana, los esperamos la semana próxima, los martes, recuerden, a las 21, igual ya los vemos conectados antes, están ahí, con nuestra amiga Fer, de corazón, así que felices, gracias, 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 desigigante a todos, gracias. Gracias. Gracias.